Cuidado como a Verónica le dé por invertir en Bitcoin, ¿eh? Antes solo me he visto un poquito el vídeo, pero tengo el presentimiento de que la reacción... Ojo con lo que voy a decir, ¿eh? Un momento. Tengo el presentimiento de que la reacción de los comentarios de The Wild Project del vídeo anterior van a generar... Igual me tiro aquí un triple, ¿eh? Pero van a generar de recaudación y de espectadores más de lo que ha hecho el mejor cortometraje de ficción de los Goya de 2022, de mi querida Españita. Ojo, ojo con lo que acabo de decir, ¿eh? Vamos, vamos que esto promete, gente. Kevin Quintero me encanta. Porque además lo pone en mayúsculas, es que lo estoy escuchando ya en latinoamericano. Lo estoy escuchando casi como si lo dijera Milley. Sean solidario con la plata de ustedes, no con la de otros. Cualquiera es solidario con el bolsillo ajeno. Cualquiera es puto... Tenías que haberlo dicho bien, Quintero. Cualquiera es puto con el culo ajeno. Me parece increí... Guau, guau, guau. Raúl Guerrero está hiperbasado, gente. Dice, me parece increíble que haya gente que piense que pagar impuestos es un acto de solidaridad. Este Raúl es un puto crack. O sea, fijaos... Escucha, gente, gente, gente. Este mensaje es brutal, os voy a explicar por qué. Os voy a explicar por qué. Fijaos la honestidad con la que lo dice Raúl, ¿eh? Raúl Guerrero. O sea, es que es la voz... No, no, basado no. Es que es más que basado. Es honestidad. Honestidad basada. O sea, es que lo dice incrédulo. Dice, pfff... O sea, me parece increíble que haya gente que piense que pagar impuestos es un acto de solidaridad. O sea, Raúl Guerrero es que ha visto este vídeo y está en su casa flipando. O sea, yo me imagino a Raúl Guerrero haciéndose una tortilla ahí en la cocina como mirando así al horizonte diciendo Hostia, tío. O sea, hay gente por ahí que piensa que pagar impuestos es un acto de solidaridad. O sea, es que me da... Gente, me da ternura. Me da ternura, Raúl. Me da ternura porque está en el año 3000 de basado. ¿Sabes? Está tan basado que él no lo entiende, ¿sabes? O sea, no lo entiende. Estamos aquí ante una persona que no tiene esa picardía, ¿sabes? Él ahora mismo no analiza, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo solidaridad? ¿Impuestos? O sea... No... Son antónimos. En su diccionario personal solidaridad e impuestos está ya como antónimo. O sea, está en el año 3000. Me recuerda a una charla que me dio un director de cine que vino a mi Insti. Resumiendo, la peli es una mierda. Se tardó tres años en hacer, se pulieron dos millones o tres y no recaudaron nada. Lo que me impactó fue que el tío estaba tan tranquilo y no tenía pinta de sobrarle tampoco. O sea que ya nos imaginamos de dónde puede venir ese cast. Efectivamente. Mira, Manu, ¿sabes que se está malgastando el dinero cuando ves que un tío de esa calaña te lo dice tan tranquilo? ¿Sabes? En plan... O sea, va allí como a dar una charla al instituto. Oye, Manu, yo te pregunto, macho, ¿de qué era la charla? ¿Era un tutorial de cómo quemar la caja más rápido? Es que no entiendo. ¿Qué se supone que os enseñaba? O sea, ¿cuál es la lección que sacasteis de esa charla? ¿Que no hay que prestarle dinero a gente desconocida o qué? ¿Por qué? Porque no... No entiendo cuál era el fin de todo esto. Ah, era de su película la charla para que nos interesasen los audiovisuales. Pues sí, desde luego... Desde luego tenía que ser sobre los audiovisuales porque de cómo... De educación financiera de esta que nos dice Rocío Vidal que necesitamos yo creo que no, ¿eh? Joder, ya para subir la apuesta viene CryptoStrategy y dice Pues que sepas que a los Goya este año le han subido las subvenciones. Vamos a ver, CryptoStrategy. Mira, no tengo nada en contra tuyo. De verdad que no lo tengo, ¿eh? Y lo que voy a decir no... Es totalmente sin acritud. Pero vamos a ver, CryptoStrategy, tío. O sea, esto me lo... Me lo dices o me lo cuentas. O sea, tú has visto la recaudación que tiene el mejor cortometraje de ficción. Pero vamos a ver, CryptoStrategy. ¿Tú te piensas que somos tontos aquí o qué? ¿Cómo no van a subir... ¿Cómo no van a subir las subvenciones de... de... de los Goya? Pero ¿de dónde come esta gente? Si han recaudado 7,20 euros. Si no te da ni para un McMenu Aitana. Vamos, CryptoStrategy. Por ahí no, ¿eh? Por ahí no. No vengas aquí de pues que sepas que le han subido las subvenciones. Vamos a ver. ¿Y qué quieres? ¿Que se las bajen? Pero si mira lo que... Mira lo que han recaudado, cabrón. ¿Tú qué quieres? ¿Que se muera de hambre esta gente? Macho, es que... No, no. Esto... ¡Uf! Macho, es que hay gente muy insolidaria. CryptoStrategy, tío. Es que no me puedo creer que vengas con este nivel de insolidaridad a este stream. No, no. No, CryptoStrategy. Me cago en ti y dice... Mirad, mirad esto, por Dios. Se me cae el alma al suelo. Mirad. Dice... CryptoStrategy. Era un dato. Ja, ja, ja. LoL 14 espectadores y 7 euros. Pues claro que sí, joder. Que estaba yo aquí... Estaba... Estaba... Estaba echando... Echando vaina, como dirían los venezolanos. Es una broma, joder. Es mi estilo de hacer bromas. Me pongo así muy serio. Me pongo muy serio y claro, a lo mejor CryptoStrategy ha dicho... Hostia, se ha enfadado, Carlos. Ni mucho menos CryptoStrategy. Es una puta vergüenza. Es una puta vergüenza. Para que no saquen de contexto este clip, que quede claro... Que quede claro que sí. O sea, esa gente que se ha pulido probablemente 500k de dinero público y ha recaudado 7. Merecen. Merecen. No comer ese día. ¿Sabéis por qué? Os lo voy a explicar. No porque yo quiera que pasen... Yo no promuevo la maldad, gente. No quiero que pasen necesidad. Carlos has de crear Saundaler del tío No quiero que estén mal. Necesitamos más dinero para nuestras películas. Dinero público. Hostia, es verdad. Es verdad. Hay que poner ese. No es que yo quiera que se queden sin cenar ese día. Es que creo, es que creo que les vendría bien. Yo creo que si tú te gastas un dinero y luego no lo recuperas, como hablábamos antes, al final tu cerebro primate, tu cerebro reptil, va a tener un input de información ahí. Lo que va a entender es ¿Has invertido mucho tiempo? No hay comida. Esto no merece el tiempo que has invertido ni la energía. Haz otra cosa. Y entonces esta gente se va a buscar un curro de verdad, se va a dejar de hacer el moderno y el progre y el artistilla y va a aprender que no quiere ver nadie su basura de película de la loba y de su puta madre. Y todos vamos a salir ganando incluido incluido Es que se me ha olvidado el nombre. Perdón. Incluida tú, Verónica Echegui, no tengo nada personal en contra tuyo, solo quiero comunicarte algo que igual las subvenciones no te han permitido ver y es que eres una tía muy mediocre y que nadie quiere ver lo que haces. Aunque hayas ganado un premio. Un premio. Has ganado un premio por meter a las personas de producción del rodaje que ni siquiera han pagado la entrada y que lo vean 14 personas y recaude 7,20 euros. No lo estoy diciendo yo, amiga. No lo estoy diciendo yo. Lo dice el mercado. Continuamos, gente. Continuamos porque es que después de Raúl, después de mi querido Raúl Guerrero, después de esa honestidad, gente. Esa esa inocencia. ¿Y sabes que es lo peor, Carlos? Que se podría hacer algo parecido que seguramente tú sabes. En vez de subvencionar la oferta, se podría subvencionar la demanda. Entonces, los 30 millones anuales que fueran a los españoles y que ellos vieran a qué espacio cultural es dedicar. ojito, eh, ojito. No quiero tampoco yo dar ideas de cómo malgastar el dinero, pero sí que es verdad que esto que plantea Equa, miembro destacado de nuestra comunidad, es interesante, ¿no? Oye, ya que nos vais a robar, por lo menos dejarnos decir con quién sufrimos menos el robo, ¿no? Porque esto que comenta Equa no es ninguna tontería. Funcionaría un poco como el cheque sanitario del cual hemos hablado muchas veces, ¿no? Esto podría ser el cheque cultural y además estaría genial, ¿sabéis por qué? Imagino a la rocío con la gorra a la salida del cine un eurito palbus XD Gente, 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 gente se me ha ocurrido una idea de la hostia si hubiera un cheque cultural ¿sabéis quién harían una superproducción llamada GTA 7 Corrupción en Andorra? Aquí el Menda y su socio para que todos esos bonos culturales se viniesen a casa, amigos eso sería la hostia tenemos que promoverlo pero no digáis no digáis nuestro plan Sí, joder la que se avecina la que se avecina a mí me parece una producción increíble Bueno cuidado como cuidado como Verónica le dé por invertir en Bitcoin No necesitamos mucho equipo para hacerlo esto nos montamos la peli ahí en dos minutos y lo importante es el mensaje gente oye este stream está siendo muy productivo están saliendo buenas ideas vale hostia que buena frase de Thomas Sowell tío nunca entendí por qué es egoísta querer quedarte con el dinero que ganaste y no es egoísta quedarte con el que ganaron otros tío boom vaya vaya misil directo al corazón del socialismo eh Dios que o sea que frase o sea es que cada letra cada letra son 20 gigatones de 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 TNT eh Dios nos llaman insolidarios por quedarnos nuestro propio dinero y no es insolidario el quedarse el dinero de otras personas hostia es que eso es eso es muy heavy eh bueno bueno vamos a continuar porque es que está Sowell está basadísimo está 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 caliente es increíble lo normalizados que están los impuestos y que el estado sea ineficiente en la forma de administrar el dinero ven mal que no quieras pagar impuestos pero no ven mal que el estado sea ineficiente los jóvenes queremos libertad no es un mensaje peligroso como dice el chico fíjate que Juan Cruz no se le ve muy radical eh o sea yo en Juan Cruz veo un chaval casi casi sin pensamiento político o sea él lo que está diciendo es mira macho lo que queremos es que lo que nos quiten se gaste bien o sea y libertad sabes ¿quién no puede querer libertad? dice no es peligroso para los jóvenes es peligroso para los políticos qué alegría ver que la gente joven no compartamos el discurso de los boomers no es justo que un autónomo pague lo que paga de impuestos al igual que no es justo que un rico pague más de la mitad de todo lo que cobran impuestos se acabó la fiesta gente gente me remito me remito a esta frase de twitter que ponía esta tarde me remito me remito a esto en el hilo que si no lo habéis visto os lo recomiendo estado versus blockchain toda batalla es ganada antes de ser librada esta parte es mía me encanta como personalizas a los chavales de los comentarios además de casualmente tener todos nombres reales y no nicknames brutal jajaj gente no tal cual es que eso es gente normal ecua es que se ve que ya es gente normal ese tío no tiene puesto ahí adam smith basado es un tío normal es un tío que probablemente siga a jordi wiley que no tiene muchísimo pensamiento político pero que dice oye tío que ya basta yo no me voy a estudiar toda la escuela austriaca de economía pero entiendo una parte de economía muy sencilla y es que si a mí me quitan más de lo que yo genero me joden y eso es lo que ocurre perdón si me quitan más de lo que recibo a mí me joden y eso es un pensamiento que lo puede entender cualquier persona de cualquier ideología o sea eso es lo que están entendiendo los jóvenes que van a pagar muchísimo por peores servicios de los que recibieron sus padres ¿por qué? porque sus padres promovieron no sé si consciente o inconscientemente probablemente la mayoría inconscientemente promovieron un gasto desmesurado y le están intentando pasar la cuenta a sus hijos y sus hijos están diciendo oye macho pero yo ¿qué pasa? ¿nazco con el pecado original aquí o qué? y lo que decía gente toda batalla es ganada antes de ser librada todavía no ha llegado esa batalla pero tenemos a Alfredo Rico a Juan Cruz a José Ignacio Ríos a Raúl Guerrero a Kevin Quintero se ve que son chavales totalmente normales chavales chavales de buen corazón chavales que no te están hablando de radicalidad no entran en eso te están diciendo que no que coño tío que me estáis jodiendo y que yo no os he hecho absolutamente nada y es que es verdad es que Alfredo Rico ¿qué ha hecho? ¿quién es Alfredo Rico? Alfredo Rico será un chaval que se está formando que está con su movida que sale con sus amigos y que tiene una vida normal ¿sabes? y cuando una persona totalmente normal se da cuenta de que de que le están jodiendo es porque la cosa está muy jodida gente esto es esto es es una soga y la soga aprieta y el que es más sensible a esas cosas en cuanto aprieta un poco se queja pero al final al final todos 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 hasta el más sociata que te puedas imaginar si la soga aprieta lo suficiente se dan cuenta y la soga aprieta